Estamos viviendo tiempos muy difíciles Y no se le mira donde va a acabar La gente no sale ya de sus casas Y algunos con miedo van a trabajar Sigamos pa'lante mi gente bonita Y allá en casita ponte a bailar Los cumbiamberos estamos contigo Y tu aislamiento vamos a alegrar Te pido mi gente no salgas de casa Lavarte las manos es lo mejor Puse a cubrebocas y que también Susana distancia debes tomar Sigamos pa'lante mi gente bonita Y allá en casita ponte a bailar Los cumbiamberos estamos contigo Y tu aislamiento vamos a alegrar Los cumbiamberos estamos contigo Los cumbiamberos con nuestra música Los cumbiamberos feliz estarás Los cumbiamberos Los cumbiamberos día, tarde y noche Los cumbiamberos oye mi música Los cumbiamberos la cuarentena pronto pasará Y allá en casita ponte a bailar Los cumbiamberos Los cumbiamberos estamos contigo Los cumbiamberos con nuestra música Los cumbiamberos feliz estarás Los cumbiamberos Los cumbiamberos día, tarde y noche Los cumbiamberos oye mi música Los cumbiamberos la cuarentena pronto pasará Los cumbiamberos Los cumbiamberos Los cumbiamberos Los cumbiamberos Los cumbiamberos Los cumbiamberos